Yo y mi familia nos encontrábamos almorzando y viendo nuestra serie de televisión favorita, La Rosa de Guadalupe, cuando de repente, nuestra serie fue interrumpida abruptamente para dar paso a un flash informativo de último minuto. En el noticiero hizo su aparición como era costumbre, la conductora de nombre, Marisol García. Sin embargo, se le notaba bastante preocupada. Cabe resaltar que llevamos muchos años viendo su sección de noticias y jamás la habíamos visto tan preocupada. Luego de unos segundos de silencio, la periodista empezó a dar la noticia, pero con un tono entrecortado e impotente a la vez. Estimados televidentes, sé que ya se han dado cuenta de mi gran preocupación, y es obvio, pues, mi rostro lo expresa. Y es que, la siguiente información que les daré es sumamente aterradora, por lo cual, quiero que le presten muchísima atención y sigan al pie de la letra por lo que más quieran las instrucciones que se les dará en el mismo, pues, de ello dependerá sus vidas y las vidas de sus seres queridos. Empiezo. Como bien saben, hace unos días, el gobierno del Reino Unido detectó en su territorio una nueva cepa del COVID-19, el cual, según muchos científicos de diferentes países del mundo, es mucho más contagioso y más mortal que el anterior. Bueno, iré directo al grano, pues, no quiero alargar más esto, así que vamos. Bien, como les estaba diciendo anteriormente, luego que una persona haya contraído esta nueva cepa y de haber pasado por el último síntoma, el cual es, la dificultad para respirar, el paciente pasa a una especie de muerte cerebral, pero luego de unos cuantos minutos, se levanta súbitamente y empieza a atacar tarotmente con mordiscos a todas aquellas personas que se encuentran cerca de ellos. En conclusión y para ser más específico con ustedes, se levantan transformados en zombies. Sí, como lo oyeron, en zombies. Ahora bien, lamento informarles que esta nueva cepa del COVID-19 ha llegado a nuestro país y que ya se vienen reportando los primeros casos del mismo principalmente en el departamento de Lima. Sin embargo, según los expertos, esta nueva cepa no tardaría mucho en expandirse por todo el territorio nacional y de ese modo, causar uno de los desastres epidémicos más grandes de toda nuestra historia. Y ya para finalizar mi bloque informativo, quiero darles aquellas instrucciones del cual les hablé al principio. Grábenselos o mejor apúntenlos en un cuaderno, pues, les será de suma importancia para que puedan protegerse de aquella nueva cepa, mientras las potencias mundiales tratan de encontrar alguna vacuna inmunitaria contradicho mal. Ahí van. La primera instrucción que les daré es la más importante y la que está al alcance de todas las personas, y ese es, el uso de un cubrebocas, en especial la de tela mojada o mejor conocidas como tela impermeable. Úsenlos en todo momento sí o sí, en especial cuando estén caminando por la calle. La segunda instrucción que les daré es el uso de un protector facial el cual se complementará con su cubrebocas y les otorgará una mayor protección. La tercera instrucción que les daré es el uso de un traje antivirus. Sé que les parecerá exagerado, pero es necesario que lo usen sin dudarlo. Eso junto con el cubrebocas y el protector facial reducirá las posibilidades de que se infecten hasta en un 30%. La cuarta instrucción que les daré es que mantengan el distanciamiento social como mínimo un metro y medio, se laven las manos con abundante agua y jabón por más de 20 segundos y lleven siempre consigo su frasco de alcohol para desinfectarse cuando sea necesario. La quinta y última instrucción que les daré es que consigan una Biblia, se encierren de noche en sus cuartos a solas y se pongan a orar a Dios, pues la verdad, tengo un mal presentimiento que se va haciendo más oscuro con respecto a esta nueva cepa. Bueno, habiéndoles dado aquellas instrucciones, me paso a despedir de todos ustedes. Hasta pronto estimados televidentes, hasta pronto, si es que el destino así lo quiere. Gracias.